Carlos Aceves del Olmo, dirigente nacional del Sindicato de la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, se apunta para ser el cuarto dirigente del bastión del PRI que renuncia a su cargo en menos de una semana. Sin embargo, pese a los rumores que indican que renunciaría en breve, según por motivos de salud, los CTMistas de Quintana Roo cerraron filas y reconocieron su liderazgo a fin de evitar fugas de agremiados y el resquebrajamiento de estructuras al interior de la central obrera. Luego de la renuncia de Carlos Romero de Chams del Sindicato de Pemex, dejó el Ayala de la FEDCE, de Arturo Zamora de la CNOP, los directivos de la CTM Quintana Roo no reconocieron estar siendo perseguidos por el actual gobierno federal frente a lo obvio de las separaciones por tratarse de gremios ligados o creados a la figura del Partido Revolucionario Institucional. Vieron infinidad de manifestaciones a favor de nuestro líder nacional. Por eso la mañana de hoy tuvimos a bien convocar esta rueda de prensa para hacerles llegar a todos y todas las quintanarruenses a través de ustedes con el favor de la difusión que tienen sus medios de comunicación. Hacerles llegar la unidad que hay en torno a nuestro líder nacional en toda la república. Nos unimos a esta labor que está haciendo el Comité Nacional y que todos los trabajadores de manera individual estaremos haciendo. Lejos de pender de alfileres los liderazgos de la CTM, los directivos locales aseguraron que en la entidad todo se mantiene igual, sin cambios, incluso con el dirigente de la Federación Local aprisionado en la cárcel de Cancún, desde donde sigue dictando las órdenes del sindicato a través de sus abogados que siguen su proceso judicial. Don Carlos Aceves, como todas las personas que tenemos un X edad, pues tenemos algún problema, pero nada que afecte ni a don Carlos y mucho menos a la CTM. Él sigue abriendo brechas, pero cuenteando todo para que jamás el obrero se perjudique. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivision, Héctor Belló.